Con mucho gusto recibimos a Milano Paredes, exsecretario de Educación o exministro de Educación. Fue el primer ministro con el cambio que se hizo. Sí, sí, sí. Y presidente de la Fundación Pensar y Crecer, además de ser un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, en las manos, las novedades que tiene Milano Paredes es que esta tarde van a dar a conocer un estudio, una investigación, dando a conocer las posiciones de centros educativos, tanto públicos como privados, formando lo que se llama el ranking escolar. Este es como la tercera versión ya. Este es el tercer informe, sí, de clasificación de centros educativos. Siempre clasificar y evaluar, eso genera polémica. Vamos a ver cómo fue que ustedes evaluaron, cuáles son los principios fundamentales, en qué ustedes se basan para decir que tal escuela pública está en primer lugar o en segundo o tales colegios privados. Bueno, buenos días, Ana Mitila, Juan, a los amigos televidentes. Juan, quiero felicitarlo en público por haber sido ganador del Premio Nacional del Periodismo, que auspicia justamente el Ministerio de Educación, que en mi gestión estuvo participando. Pero la antigüedad en el servicio le ganó la batalla, pero yo sabía que ese premio venía. Los felicito, tiene todos los méritos y entiendo que ha sido una excelente escogencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, efectivamente, este proyecto de rankings se incubó durante mi gestión. Las pruebas nacionales fueron establecidas en su principio para que los informes que se desprendieran de ellas, los reportes, sus resultados, sirvieran como retroalimentación a las escuelas, a los centros educativos, de manera que pudieran establecer fortalezas, debilidades y a partir de ahí planes de mejora en su desempeño. Bueno, lamentablemente no ha sido así. Durante varios años, lo único positivo que sacamos las pruebas es su permanencia en el tiempo, lo cual nos da informaciones muy diversas y útiles que pueden ser utilizadas. Y es lo que ha hecho la Fundación, a mi salida del Ministerio, en el 2011, logramos trabajar inmediatamente en la conformación del primer ranking. Y este tercer ranking tiene una particularidad que la daremos a conocer. Pero, perdón, pero ustedes se están basando en esas evaluaciones. ¿En la evaluación de las pruebas? Partimos de dos informaciones fundamentales. Los resultados específicos de pruebas nacionales de octavo grado, que mide el desempeño de todos los recorridos de la enseñanza primaria o básica, y los resultados de pruebas nacionales de media. Es decir, las pruebas de bachillerato, que ahora solamente son utilizadas para certificar su eficiencia de estudios básicos o de estudios medios. Esa información debiera ser mucho más amplia. El peso de las pruebas solamente es un 30%, de manera que no habla mucho de la proposición de estudiantes promovidos o no, porque hay otro factor que también lo analizamos, que es la evaluación sistemática que hace el docente en el aula. Y precisamente tomamos esas dos informaciones, hacemos inferencias, hacemos cruces de informaciones, y eso nos permite establecer entonces aquellos centros cuyos alumnos pasan las cuatro asignaturas por encima del racero que se establece para media y para básica. Entonces, ¿cuál es el racero? 70% en el caso de media y 65% en el caso de básica. Entonces, naturalmente que es una combinación de la evaluación sistemática del maestro en el aula y la de prueba, que solamente tiene un peso de un 30% en la combinación de la nota final. Pero gracias a Dios que nada más es un 30%, porque todos sabemos que esas pruebas están contaminadas. Las informaciones, las denuncias han sido consistentes todo el tiempo. Bueno, fue de la... ¿Cómo los profesores le dan la respuesta a los alumnos? Fueron de las tareas que emprendimos en la gestión y debo decirte que a partir de ese proceso retomamos en gran medida la credibilidad de las pruebas. Recuerda que en ese entonces hasta sometimos a la justicia y metimos presos a técnicos que detectamos dando información a través de celulares. A partir de ahí se establecieron unos correctivos en las pruebas. Se utilizó las pruebas múltiples, de manera que se conformó un banco de ítems para diversificar las pruebas en la misma aula. Y se establecieron mecanismos de supervisión y veeduría de las pruebas a partir del año 2010. Eso mejoró bastante y precisamente el hecho de mejorar los mecanismos de implementación de las pruebas es lo que nos ha permitido analizar sus resultados en los últimos tres años y dar estos informes. Naturalmente también este año la fundación, más que presentar unos resultados que son recurrentemente desalentadores, con más del 95% de los alumnos reprobando esas pruebas, la fundación, un equipo pedagógico que conformamos con una asistencia de un especialista internacional conocedor del sistema educativo dominicano, hicimos una intervención en varias escuelas del Distrito Nacional para monitorear el desempeño de los docentes, cómo planifican, cómo aplican el currículum y el aprendizaje de los alumnos. Y eso nos da ya unas pistas iniciales para determinar lo que debió ser el punto de partida del pacto educativo. Establecer, como lo hace Estados Unidos, el Estado de la Nación, el estado de los aprendizajes en las escuelas dominicanas. Hablar de calidad educativa no tiene sentido si no se traduce en la forma en que los alumnos aprenden en la escuela y los resultados de esos aprendizajes. La calidad es un simple objetivo. Si usted en el aula no demuestra que hay una mejoría en términos de cómo y qué aprenden los alumnos año tras año, entonces todo será dinero mal invertido y esfuerzos malos invertidos. De manera que nosotros estamos tratando de hacer un aporte a la búsqueda de esa calidad de la educación determinando las razones eficientes que llevan a que en nuestras escuelas presentemos esos magros resultados y que han sido recurrentes a pesar de todo el esfuerzo de reforma que se ha hecho. Bueno, ¿y ha habido algún, se registra algún avance en este ranking? De ninguna manera, de ninguna manera. En el último año, tan dramático los resultados como años anteriores. Y eso implica que lo que ha dicho el presidente, que dijo el martes pasado, el pacto educativo comienza hoy y yo pienso que hay que reconocer esa voluntad política manifiesta en el presidente de la república que se dispuso a invertir lo del 4% y que no solamente eso, como lo ha dicho, ha iniciado un proceso de construcción de escuelas que era lo más, lo que estaba a mano en términos de inversión. Porque yo fui del que dije en un momento dado, y se me quiso sartanizar, que si me duplicaban el presupuesto de educación de un año a otro, sin que hubiera un plan definido y concertado, era dinero que se iba por el sumidero. Bueno, lo que pasa es que se decía que hacía muchos años que los planes estaban ahí. Y tú tenías un plan decenal. Es decir, que no era que no existía ningún plan. Lo formulamos. El plan decenal que se dio en el año 2007, 2008, yo lo encontré, eran una suerte de 10 políticas de buenas intenciones. Pero eso había que operativizarlo. Y en eso nos ocupamos nosotros. Y yo le dije en un momento al presidente Fernández, en marzo del 2009, ya yo tengo el plan. E incluso eso me permitió programar esa inversión para los cuatro años siguientes. Y está publicado en uno de mis libros. De manera que yo pienso que lo más importante es que podamos identificar el plan para invertir más, pero invertir más eficazmente. Es decir, que esa inversión impacte realmente lo que pasa en el aula dominicana. Para mí lo más importante del pacto es que reivindica la participación de los actores en el proceso. Plantea que las políticas de gobierno puedan traducirse en políticas de Estado. Se hace una planificación para 16 años, 2014, 2030. Esto obligaría a que cada gobierno y cada ministro no vaya con un librito nuevo, sino que le dé seguimiento a esta planificación. Que se hizo anteriormente, en el último gobierno del presidente Balaguer, con el primer plan de sanidad de educación. Se hizo, y participamos también en la consultación que auspició Milagros Ortiz-Bos con el plan estratégico de educación 2003. Y se hizo posteriormente en el 2005-2008. Pero eso estuvo trabado por la baja inversión que había, que no permitía que se pudieran acometer los planes, y sobre todo la falta de seguimiento. En esta ocasión, el propio pacto manda a que por decreto se establezca una comisión de seguimiento que pueda hacer reportes semestrales y anuales de la marcha de los consensos adoptados. Y que, naturalmente, las instancias ejecutoras, el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, Infotep, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene a cargo la Estrategia Nacional de Desarrollo, puedan ser los corresponsables de la ejecución de esas medidas que han sido consensuadas. Sí. Volviendo a lo que es el ranking... Quisiera, Ana Mitila, que no adelantemos, simplemente quiero adelantarlo, porque tenemos hoy la participación de varios comentaristas. Bueno, pero tú estás... Pero llama la atención, y ojalá que no dé esa primicia. Ustedes han evaluado 100 centros educativos. No, hemos evaluado las 7.000 escuelas que tienen enseñanza básica de octavo grado, y que tienen la media. Y ese reporte, de eso hoy presentaremos los 100 centros. Pero esa evaluación no fue una por una, supongo que fue mediante... Sí, un software, analizamos la información que nos reporta el Ministerio, cruzamos informaciones sobre lo que acontece en el aula, de manera sistemática, y estos resultados de prueba, y, naturalmente, hacemos análisis, inferencias, y llegamos a esos resultados. Hoy presentaremos, Ana Mitila, los 100 centros, ojalá que no pueda decir el nombre, porque solamente quise mostrar, pero hoy presentaremos los 100 centros que han alcanzado mejor desempeño en el año 2013. Entonces, de esos 100 centros, sin mencionar ningún nombre, existe una serie de centros escolares públicos, escuelas públicas. Vamos a ver, porque no podemos decir, estamos mal, estamos mal y mal. Vamos a ver, vamos a mirar, los centros públicos, que lo están haciendo bien, dentro de este desastre educativo. Pero bueno, veamos a los que son mejorcitos. ¿En qué estriba? Muy buena inferencia, Ana. Incluso, se repite, en el primer informe, la escuela que salió en primer lugar de base, es una escuela de un campo de Jarabacoa, en la cual los propios maestros, porque mandamos camarógrafos y entrevistamos para ver la consistencia de lo que alcanzamos con lo que pasamos en la escuela. Y decían, para nosotros lo más importante, aquí no tenemos otra cosa sino estudiar. Aquí ni se hacen reuniones, ni nos invitan a reuniones del ministerio, ni se hacen reuniones del ADP, y trabajamos con los recursos del medio. Y utilizamos el medio, utilizamos los árboles, utilizamos la tierra, utilizamos el entorno para los aprendizajes de los niños y las niñas. Fue interesante ese primer informe. Y ahora, eso es a 15 kilómetros del pueblo de Jarabacoa. De Jarabacoa. Así es. Y sigue habiendo en el interior, en este informe, otros... Aparecen ejemplos, ejemplos... Que están compitiendo en calidad con los mejores colegios de la capital. Así es. Entonces, por ejemplo, una escuela, que no voy a decir su nombre, pero está en un batey de San Pedro de Macorís, ¿Qué milagro ocurre en esa escuela de ese batey? Para que esté, forme parte del ranking de las 100 mejores escuelas. Esa es la invitación que estamos haciendo a los sectores, porque si bien el presidente Medina ha dicho que el pacto comenzaba el martes, el presidente Medina ha puesto la alfombra, corresponde a los sectores, a las familias, a los actores. Ahora, tomarle la palabra e identificar esas características eficientes que dicen cuándo se hace una buena labor educativa, cuándo logramos ese milagro de que el niño se alfabetice y que el niño o la niña aprenda. Y que muchas veces no identificamos esos factores en un seminario, en un foro de especialistas, sino que hay que ir al terreno y ver cómo trabajan los actores, y ver esa relación mágica entre familias, maestros, directivos, que logran que sus niños y sus niñas aprendan. Para nosotros es fundamental eso. Antes de cualquier iniciativa de política educativa, hay que identificar esos factores. Y nosotros como fundación estamos dando hoy pistas de lo que hemos logrado en una primera mirada que hicimos en el año escolar 2012-2013. Y que para nosotros es fundamental si de manera sincera queremos avanzar en el campo de la reforma educativa y que la escuela sea un orgullo para la sociedad dominicana y no la afrenta que representamos. Bueno, la semana pasada se firmó ya en el Palacio Nacional el pacto por la educación. Ha habido unánime acogida al mismo, aunque alguna se ha deplorado algunas cosas. Llamó la atención que el pacto no se pudiera poner de acuerdo, no se pudiera establecer también e incluir el asunto de la remuneración profesoral, la evaluación de los profesores y aparentemente tampoco suficientemente la formación profesional. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que pasa? Que sigue predominando una concepción de que el progreso es la edificación, los gastos materiales, pero la inversión en las condiciones laborales, en la promoción humana, no es... ¿Cómo no se pudo lograr un consenso? Totalmente de acuerdo contigo, Jan Bolívar. Yo he dicho que si se ha habido un avance en este año en la escuela física, en la infraestructura, en la asistencia a los alumnos, nosotros tenemos que empeñarnos, que conocemos el sector, es avanzar en la escuela esencialmente pedagógica, la escuela humana, centrar en los actores. Por ejemplo, mi planteamiento que hice por escrito el 18 de octubre al Consejo Económico y Social partía a los actores, alumnado, profesorado, gestores, directivos y familia, que partíamos de esos actores, que son las personas, son los beneficiarios y usufructuarios directos del proceso educativo, porque lo otro es accesorio. Lo fundamental es la persona humana. Yo pienso que efectivamente el pacto tiene la fortaleza en que logramos reunir y comprometernos con los consensos. Y hubo disenso. Por ejemplo, la laicidad de la educación, un tema que está ya en la Constitución, somos un Estado laico, pero se mantiene el tema del concordato, y que la propia ley de educación, que plantea la libertad de enseñanza, la libertad de aprender, sin embargo, tiene que respetar un concordato que la propia Iglesia Católica, entiendo, con los cambios que se están operando, tendrá en algún momento dado que dejarlo sin efecto. Pedirle al propio Estado Dominicano que ese acuerdo firmado a principios de los 50 ya no tiene razón de ser, porque uno puede imponerle a un ser humano una determinada filosofía o creencia. Ahora, estamos claros que nuestros maestros en una población fundamentalmente católica comienzan muchas veces sus clases con una oración. Entonces, esa es una realidad que está ahí y que es parte hasta de la cultura y de la tradición dominicana. Entonces, ese es un tema que decíamos, bueno, ¿eso impacta en qué, cómo y qué aprenden los muchachos? No, vamos a eso a mandarlo al debate, que se siga debatiendo. Perfecto. Había un tema que a mí me pareció una incongruencia tremenda, y era que se planteaba que se pusiera un examen de admisión, un examen previo a los alumnos de aptitud, a los alumnos que van a las universidades y que no se comenzara en el verano del 2014. Yo digo, pero señores, si la propia prueba nacional le dice que se quema más del 90%, usted le da una prueba de aptitud, esos 120 mil bachilleres que egresan año por año, si usted no le da la posibilidad de ingresar a una universidad, ¿qué respuesta le da? Bueno, precisamente el propio presidente es el único tema, el único tema que el presidente objeto del pacto fue ese, que no, eso había que dar más tiempo. Primero vamos a reformar, vamos a mejorar, y en algún momento, porque es verdad que no todos los 120 mil, 130 mil bachilleres tienen que ir a una universidad a hacer una profesión liberal, pero darle oportunidades de una salida intermedia, crear los centros comunitarios, los politécnicos, los institutos de Infotec suficientes para que haya una oferta, porque en esto tenemos que propiciar oportunidades, entonces hay temas que no fueron de consenso y que lo mejor fue dejarlo fuera del debate. Sobre el tema salarial, me correspondió en un petit comité con el ministro y el sindicato elaborar lo que está dicho, y yo pienso que se salvó el tema salarial dentro de un concepto mucho más amplio que la valoración de la profesión docente, más que el salario, eso implica formación, eso implica condiciones de trabajo y de vida, y eso implica satisfactores económicos y salariales. ¿Y qué se planteó? Que el ministerio está obligado a hacer la revisión que manda la ley, revisión periódica del salario base y los incentivos por desempeño, y eso obligaría a que se hagan los ajustes por inflación y por determinados factores cada año, eso es una reivindicación importante, porque si se hace cada año, el salario del maestro tendrá movilidad, y al mismo tiempo también hay muchos aspectos que están contenidos del pacto y que tienen que ver con la formación, por ejemplo, que se haga prueba de actitud para los que quieran ingresar a la carrera del magisterio, de manera que podamos atraer a los más talentosos, en la medida que valoramos la profesión, pagamos buenos salarios, entonces podemos atraer gente talentosa al quehacer de la educación dominicana. Bueno, hay muchas cosas, pero la evaluación parece ser que es una deficiencia, la evaluación profesoral, igual que en la UAS, y la baja académica también. No hubo consenso, se planteó un organismo independiente que pudiera hacer esa evaluación y ahí hubo resistencia. Resistencia, ¿y cuándo vamos a vencer esa realidad de que el 90% no pasa una prueba? Y entonces tenemos que mandarlo para las universidades con esas deficiencias. Una de las afrentas más grandes que se presentan justamente en el ranking es que a pesar de que los niños y niñas no aprenden, son promovidos. Y ahí hay un engaño a toda la sociedad y nos engañamos nosotros mismos. Hay que plantearse la reformulación de las pruebas porque ciertamente y hoy en los comentarios tenemos intervención del sindicato, de los docentes, de la directora de evaluación del ministerio. Lo que van a comentar es la presentación del tercer informe en el ranking escolar. ¿Dónde va a ser en la biblioteca nacional Pedro Enrique Jureña en la Plaza de la Cultura en el Salón Latinoamericano y del Caribe. ¿A qué hora va a ser? A las 5 de la tarde. Nos parece que es interesante ver estos puntos de vista porque en definitiva todo está en cuestionamiento. Las propias pruebas tienen que ser reformuladas porque estamos también penalizando a los alumnos. Si tú no aplicas un currículum en las escuelas y tú evalúas en base a ese currículum tú estás evaluando lo que no da y eso penaliza a los alumnos. Entonces todo ese tema entra en el debate y lo estamos planteando en el informe de esta tarde. Bueno, pero se supone que hay un comité técnico que el mismo pacto educativo configuró ese comité técnico que se va a encargar de a partir de ahora poder alinear práctica docente currículum evaluación exactamente y formación la formación es cardinal. Bueno, y finalmente Melanio que es miembro del comité central del PLD ese organismo ya casi no funciona los comités los organismos de los partidos están como en receso ¿cómo es la cosa? Ha sido mi reclamo sistemático de la vuelta al partido de Juan Bosch en nuestro caso y yo no estoy hablando del partido de cuadro originario estoy hablando del partido que con los métodos de trabajo con el liderazgo de Juan Bosch logró una mayoría del favor del pueblo dominicano en el año 1990 no estoy hablando de los triunfos electorales posteriores estoy hablando de ese PLD de el 90 en que había un proyecto único un proyecto colectivo no proyectos individuales en que había métodos de trabajo en que había un compromiso social en el que los temas nacionales se debatían ahora el propio pacto yo fui invitado como ex ministro el secretario general firmó el pacto pero el secretario general no conocía el contenido del pacto ¿está dividido el PLD? entre leonelita y danilista yo pienso que lo más importante es que pongamos en práctica las decisiones que adoptan el octavo congreso limitadas yo quería que fuéramos más lejos pero ahí se plantea de retomar las estructuras de trabajo ante el PLD fijada posición aquí se ha discutido la sentencia del tribunal constitucional y el PLD no ha fijado una posición y tú encuentras posiciones disímiles aquí hay dos instituciones que han resaltado por no poder fijar posición la constitución de la política que se discutió la conferencia del episcopado que asombrosamente no tiene posición sobre un tema tan grave y que ha implicado un debate tan profundo que afecta a decenas de miles de personas y el partido de la liberación dominicana un solo organismo del PLD no ha dicho estamos en estado de anomia no hay debate de las ideas en Europa en Estados Unidos las posiciones de derecho de izquierda se definen en función de la plataforma que tienen los partidos sobre el derecho a la vida el aborto las preferencias sexuales la nacionalidad el tema migratorio eso es lo que define ideológicamente a un partido aquí eso se ha perdido y aquí te encuentras perreleistas con posiciones liberales y posiciones conservadoras y perreleistas por igual el presidente Danilo anda haciendo consulta por ahí en los partidos políticos pero el propio comité político nuestro no ha fijado una posición sobre la sentencia del tribunal constitucional pero tampoco lo ha hecho sobre Loma Miranda y tú te encuentras al senador de la vega que está dispuesto a inmolarse y al senador de Bonado defendiendo los intereses de una empresa entonces eso no es posible ese no es el PLD por el que yo trabajé y porque muchos PLDistas añoramos que pueda retomar su funcionamiento hoy vemos en la prensa que hay ahora un debate entre la cantidad de electores que aportan los senadores que siguen a Leonel Fernández y los que siguen al secretario general eso es una indisciplina promovida desde el más alto organismo del partido a dos años y medio de un proceso electoral el PLD no ha definido campaña interna sin embargo hay la mitad del comité político aspirando y en las calles incluso y respetando a un gobierno que nos dimos nosotros y que por lo menos había que darle el tiempo que trabajara al año de instalarse el gobierno ya estaba empezando ya había gente en el PLD buscando la candidatura al año mira más asombroso y lo más grave Juan es que esto no solamente nosotros estamos en fila ya esto ha afectado al comité al partido reformista que se ha disminuido al nivel de un partido bisagra está afectando al PRD que es capaz de hacer una convención unificada y yo digo lo siguiente el 2016 es una experiencia inédita que puede poner en ascuas a todo el sistema político dominicano se van a elegir 4000 posiciones electivas que van desde un simple regidor o concejal hasta las altas cortes recuerda que hay miembros de las altas cortes que elige el consejo de la magistratura que están por tramos a uno lo eligieron por 4 años por 5 por 8 y hay una buena cantidad de esos altos jueces que vencen en el 2016 y que tendrán que ser removidos entonces sin ley de partidos con 4000 puestos electivos a la que van a aspirar 10 o 15 personas de los partidos tener 60 mil gente corriendo en unas elecciones simultáneas con el voto preferencial a nivel legislativo es un pandemonio y el partido que no esté preparado para organizar primarias internas transparentes y democráticas y que contribuya en sentido general al fortalecimiento de la democracia pudiéramos entrar en un proceso de crisis sin precedentes en República Dominicana bueno pero hace 22 años que no teníamos elecciones simultáneas las últimas fueron en 94 pero concénteme esto está el PLD amenazado por la división entre danilistas y leonelistas yo pienso que el PLD está entrando en ese proceso de descomposición del sistema de partidos de República Dominicana y que tenemos que enderezar el camino tenemos que reencauzarnos nosotros tenemos una alta responsabilidad en los poderes públicos y por consiguiente debemos dar el ejemplo y que lo que hicimos en el pasado tenemos avanzamos bastante en institucionalizar en este país en dar una constitución progresista que garantiza derechos fundamentales que promueve la participación y entonces nosotros no debemos en la práctica desde si los avances que hemos logrado en términos institucionales bueno pero la pregunta que iba a formular te ahorita era si tú respaldabas la posición del presidente danilo medina en relación a buscar una solución a la situación de los desnacionalizados porque una de las cosas que me llamó a mi la atención de este debate es que los pocos PLDistas que participaron participaron defendiendo la posición de la fuerza nacional progresista y la de vincho castillo no la del presidente medina casi ninguno salió a respaldar la posición que él ha sostenido mi posición no es nueva Juan yo digo en mi libro aquí de la esperanza que lamentablemente el partido abandonó su posición de principio y asumió la del sector conservador que nos apoyó en estos procesos y que nosotros que debimos arrastrar esos sectores debimos arrastrar el debate sobre la gestión mía a mi se me acusó que yo estaba yo estaba haitianizando porque yo le di inscripción a niños sin actas de nacimiento en la frontera se me acusó de pro haitiano igual le pasó a milagro al tisbos exactamente y el primero de octubre en nueva york al diario digital al momento punto com yo di una declaración tres días después de la sentencia yo estaba poniendo a circular mi libro en la feria que se celebró a finales de septiembre en nueva york y un periodista me preguntó sobre la sentencia yo no había oído reacciones y dije hay una situación de hecho que yo la conocía porque junto con el presidente de la junta tratamos de ver cómo resolvíamos el problema de actas de niños dominicanos cedianos que al terminar los estudios básicos no había forma de dar un certificado porque no tenían un arte de nacimiento esos son los que no tienen nada y esa realidad me acercó al problema y yo dije el primero de octubre en nueva york bueno independientemente de que no se lesione el estado de derecho en república dominicana ahí hay un drama humano vigente del presidente que hay que buscarle solución y hablé en ese momento de amnistía después eso era una palabra una palabra satanizada en este país pero yo pienso que en definitiva la solución deberá ir en la dirección de reconocer de manera automática o cuasi automática a todos los descendientes de haitianos nacidos en el país que puedan presentar algún documento emitido regular o irregularmente por una autoridad civil una autoridad legítima dominicana que la utilizaron para llevar a irquenos a votar no importa si en algún momento se emitió un acto un acta algún documento a esos nacionales eso necesariamente debemos buscar la forma de dar solución bueno vamos a invitar a milánio para disfrutar de este cafecito santo y agradecer la compañía de hoy aquí en uno más uno y de serle éxito en la puesta en circulación hoy de la tercera edición el tercer informe del ranking escolar en un acto que tendrá efecto a las cinco de la tarde en la biblioteca nacional muchas gracias milánio por la compañía de este día damos la bienvenida a julian roa presidente de la asociación dominicana de regidores y también azucre félix el director ejecutivo de la misma están envueltos esta asociación es una novedad son mil mil cuáles mil doscientos cincuenta y seis los regidores a nivel nacional y ustedes los agrupan a todos o hay algunos que se han mantenido al margen todos están en la asociación sí, sí, todos claro ustedes tienen actividades y hoy tienen empiezan un seminario el jueves se nos cuenta de eso esta semana de lo que viene bueno, mire buenos días primero Ana Mitila Juan el próximo jueves la asociación dominicana de regidores conjuntamente con la contraloría general de la república de la liga municipal dominicana tenemos un seminario a los contralores municipales el contralor es el funcionario que es el que tiene el veedor o el fiscalizador de la función financiera del ayuntamiento fundamentalmente del gasto como gasta una alcaldía como gasta la administración porque el consejo de regidores es quien al final tiene que aprobar las ejecuciones presupuestarias y tiene que aprobar el presupuesto entonces el contralor es la figura más importante de la fiscalización de los ayuntamientos la verdad es que la realidad es que de 156 municipios apenas 80 tienen contralores municipales 80, 86 estamos hablando de que alrededor de un 20% no tiene la figura del contralor por lo tanto no hay quien lo fiscalice de manera previa más de un 20% más de un 20% pero además la mayoría de ellos tiene deficiencia en la formación como asociación y por supuesto si el contralor tiene deficiencia la información que le pueda dar al consejo no tiene mucha fuerza nosotros de la asociación dominicana de regidores y ante este un sin número de debilidad que vemos en las administraciones municipales tenemos un seminario que es de la de la el control financiero de la gestión municipal dirigida a los contralores fundamentalmente en esta primera etapa lo estamos haciendo con la contraloría general de la república que debe decir a los contralores cómo se envían los informes qué se debe ver en un informe qué se debe fiscalizar con la liga municipal dominicana y por supuesto con la asociación dominicana de regidores pero cómo se justifica que sea ahora digo hay que saludar esa iniciativa pero al mismo tiempo uno nada más se dice dios mío tantos escándalos protagonizados en las administraciones de las diferentes alcaldías en el país pero cómo cómo es que se explica este desorden que no haya controles nada más hay que ver los informes de la cámara de cuentas cuál es la situación Julián Roa hay una debilidad primero la asociación dominicana de regidores apenas tiene un año pero que eso era una función de la liga municipal que era el aparato técnico encargado de eso pero de hecho con esta nueva gestión de la liga hay que reconocerlo hay un gran esfuerzo hay un gran interés y ha sido nuestro gran soporte financiero en este caso para la consecución de este objetivo para nosotros es importante no solamente comete el error o comete la falta del alcalde cuando hace algo mal hecho sino cuando el consejo lo avala pero si el consejo no tiene un técnico que le pueda decir cómo debe qué está bien o qué está mal un gasto mucho menos lo va a poder hacer entonces lo que nosotros queremos fortalecer es la parte del control financiero de la administración de manera tal que los regidores cuando vayan a tomar una decisión lo hagan fundamentado en alguien que le diga qué está bien qué está mal bueno vamos a darle paso un instante aquí a Ernesto Trinidad que está con el relacionado al público de la policía nacional el general Jacobo Moquete adelante Ernesto Trinidad de la unidad móvil muchas gracias Juan buenos días exactamente ya usted le dio un rango a Jacobo el coronel está contento no importa vamos a ascenderlo pronto él hace tanto que se lo merece así es coronel empezando esta entrevista y a decirle a los televidentes de uno más uno ya que ustedes están interesados de que este segmento salga todo el martes hablando con usted hablando con la policía están de acuerdo ya usted me ha hecho la sugerencia yo más o menos también la voy a plantear ayer en el canal bueno en primer lugar muy buenos días a todos ustedes mi respeto a don Bolívar y de verdad que para la policía nacional pues es una gran cosa que ustedes hayan pensado en nosotros y como le dije en el conversatorio que tuvimos antes de ir al aire para el jefe de la policía nacional pues es una una gran cosa ¿verdad? porque podemos tener una ventana por donde nosotros decir lo que hemos hecho en la semana y una forma que manifiesta le da espacio para la transparencia con la cual le gusta manejarse fíjese que nosotros cuando suceden hechos cualquier tipo nosotros le damos las informaciones a los medios de prensa y si se está en fase de investigación está en fase de investigación pero siempre damos la cara a los medios de comunicación porque es lo mismo que conversar con los ciudadanos en sí de manera directa Coronel me gustaría saber yo la modificación al código procesor penal ¿cómo se ve desde la policía? Bueno en cuanto a la modificación nosotros la vemos muy positiva porque hay un aumento de la pena máxima de 30 40 años el cúmulo de pena se lleva hasta 60 años pero entendemos que es con relación al procesal no al penal porque el penal hablamos de lo que es relación al artículo 85 que ha estado en debate en los últimos días desde ese punto ¿cómo lo ven en la policía? Bueno bien bien nosotros la policía nacional siempre estamos acorde con los lineamientos que manda la ley y nosotros nos mantenemos ajustados si casualmente uno de los empeños que tiene el mayor general Castro Castillo es nosotros adaptarnos a la ley sea cual que sea el caso o los casos adaptarnos a la ley porque si nosotros como policías no actuamos de acuerdo a lo que manda e impone la ley pues no podremos tener un éxito en cuanto al caso se refiere al final de cuentas pues entonces la policía nacional no podrá haber jugado su rol en ante la sociedad de que es entregar una investigación terminada una investigación profesional a los fines de que el ministerio público le dé seguimiento y siga defendiendo esa acusación para que al final de cuentas los delincuentes pues cumplan con su condena Juan algunas preguntas gracias vamos a decir que el coronel provisionalmente Moquete hasta que pronto va a llegar ese ascenso muchas gracias vamos a contar con él con más frecuencia aquí para como él dice hacer transparente toda la gestión policial muchas gracias coronel bueno las gracias a ustedes y debemos decirle que la policía nacional en los últimos tres días ha dado respuesta a 475 casos expediente ya terminado casos ya con su culpable debidamente señalado y que solamente en el fin de semana la dirección central antinarcóticos ocupó más de 14 mil gramos de los distintos tipos de drogas tanto en la capital en la provincia de Santo Domingo como en el interior del país muchas gracias por esta información volvemos con usted de allá gracias Ernesto Trinidad si bueno aquí volvemos con Julián Roa que es el presidente de la asociación dominicana de regidores y con Sucre Félix su director ejecutivo entonces la falta de controles en los ayuntamientos ustedes pretenden subsanarla mejorarla con el seminario que empieza este jueves y el viernes y van a participar quienes van a participar la mayoría de los 1250 ¿cómo que va a funcionar por un asunto económico y financiero el seminario está destinado en esta etapa a los contralores al funcionario que debe fiscalizar el manejo de la administración alrededor del consejo de regidores que son 156 pero como le decía registrados hay apenas 86 estamos diciendo que hay muchos ayuntamientos que no tienen un contralor eso es eso es 60% ¿cómo se justifica que no tengan porque son muy pequeñitos o qué? no, no es una violación de la ley como usted tiene un tesorero tiene que tener un contralor y es una debilidad tanto de la administración como de los consejos de regidores debo decirlo con toda responsabilidad ahora ¿qué es lo importante? que podamos subsanarlo eso me decía Contraloría nos decía nosotros que las auditorías no deben ser post-mortem no es cámara de cuenta que debe decir robaron no debe evitársela el hecho antes de que pero Sucre ¿no hay algún organismo al estado que debería condicionar la entrega de los recursos públicos a que tengan los contralores no hay ningún organismo para eso hay que hacer una ley nueva porque aquí para todo decimos que no hay leyes la ley 176-07 la ley 176-07 que justamente vamos a decir reformó el estatus municipal en la República Dominicana la medida que anteriormente era un compendio de leyes a partir del momento que se promulga la ley 176-07 se norma y pretendemos que se convierta en una ley orgánica del estado si tiene todo y establece todos los mecanismos de control pero como sucede muchas veces en nuestro país las leyes están lo que nos aplican entonces si usted tiene como decía Julián por ley que designaron un contralor municipal no se justifica que no haya una discusión en eso entonces ese contralor por ley está obligado a trabajar en coordinación con la Contraloría General de la República Dominicana entonces no se justifica mucho menos que un ayuntamiento se oponga a que la Contraloría General de la República coordinadamente con su contralor designado por Terna y sometido por el Consejo al Ejecutivo Municipal trabaja en coordinación si se efectuaran esos mecanismos si esos mecanismos estuvieran verdaderamente en funcionamiento posiblemente evitaríamos una serie de contratiempos que estamos viendo la labor de esta institución que apenas es reciente como decimos como decía Julián es reciente que está pero que no le corresponde a la asociación de regidores aquí es que le corresponde exigir el cumplimiento de esa norma bueno eso tiene muy simple respuesta primero a la ciudadanía debe haber un reclamo no no pero digo orgánica institucionalmente no no al Consejo primero al Consejo de regidores y a la propia administración como diríamos mira Consejo de regidores el ayuntamiento pero y quien es el que le da los fondos quien autoriza la Contraloría Tesorería en este caso pero para la Tesorería ser una erogación primero tiene que pasar por la Contraloría entonces no es la Contraloría la que debería decir aquí no hay dinero hasta que usted no establezca los controles no mira lo que pasa es que nosotros de la asociación no nos podemos solamente sentar a criticar no por supuesto ustedes están haciendo un esfuerzo loable por mejorar la cosa claro si tú quieres por ejemplo en este seminario dos de los principales exponentes en el último día van a ser participación ciudadana que es Rosalía Sosa que va a imponer la cual justamente tiene un punto de vista desde la perspectiva de la ciudadanía el control ciudadano de la gestión municipal porque y ya participación han trabajado mucho con los municipios desde que empezó hace más de 20 años y tiene justamente toda una serie de vamos a decir de posiciones que van a ser expuestas de por qué tiene que haber un control más estricto y más específico de la gestión municipal pero también tenemos como colofón el cierre del seminario que en una primera parte iba a ser el procurador general de la república pero como está de viaje va a ser José Manuel Hernández que fue es candidato alcalde y es fiscal del distrito nacional para justamente como dice el programa la prevención porque no solamente es que tengamos controles internos sino que también tiene que haber un órgano que pueda decir usted va preso señor y la rendición de cuenta la rendición de cuenta por ejemplo aquí en el distrito nacional donde Julián Roa es regidor de la circuncrición número uno ¿cómo está? bueno la rendición de cuenta en el distrito nacional las ejecuciones presupuestarias las envía a la administración y eso creo que no hay atraso y la aprueba el consejo el contralor del distrito podría yo decirle por ejemplo no es un no es un buen ejemplo de lo que sucede porque es una persona bien preparada y todo eso bueno si en el distrito no lo hay deberíamos cerrar cerrar los municipios exacto no es el mejor ejemplo pero la verdad que tenemos municipios yo le decía a un alcalde si la ley dice no le compre a tu hermano no le puede comprar a tu hermano si la ley dice no le compre a la ferrería de tu mamá no le compre a la ferrería de tu mamá no hay que ser un genio para saber lo que tú estás haciendo mal y lo que no pero una cosa es la administración y otra cosa es el consejo la verdad que si el consejo no tiene un funcionario que pueda entender esos informes presupuestarios esas ejecuciones ese presupuesto sencillamente va a levantar la mano Sucre ¿qué otras cosas hace la asociación de regidores para beneficios? justamente como señalábamos anteriormente una asociación que es de reciente formación teníamos hasta ahora la federación dominicana de municipios la federación dominicana de distritos municipales la asociación dominicana de regidores viene y si tú quieres a destinar ese hueco que había en lo que son las ejecuciones de parte del consejo de regidores es decir la parte normativa y legislativa del ayuntamiento nosotros iniciamos en este año con un seminario que fue para poder sintonizar lo que son las sentencias del tribunal constitucional en la relación entre los municipios y los distritos municipales que hasta ahora se habían visto afectadas por una serie de diferencias donde los distritos municipales entendían que ellos tenían las mismas características que el municipio y la sentencia de las diferentes sentencias de las cinco sentencias de la fecha que ha emitido el tribunal constitucional viene a situar en su justo lugar o mejor dicho en su propia dimensión cada una de las actuaciones de los entes locales es decir los distritos municipales son entes desconcentrados del municipio a pesar de que sean electos por el voto popular directo como son los directores eso vino a solucionar en realidad tú recordarás en el momento de la promocionada pero el municipio tiene alguna por lo menos supervisión sobre los distritos no tiene nada sí todo el presupuesto tiene que ser enviado directamente ah porque aquí hemos llegado al grado de decir que a los entes autónomos no se le aplican las normas del estado justamente no esas sentencias son lo que dicen justamente que sí ¿verdad? sí que es obligatorio no solamente que es obligatorio sino que hasta ahora los distritos pensaron en un momento dado que ellos eran independientes entonces que no tenían que tener oficina de experimentos urbanos que tenían que tener su propio vamos a decir contralor en este caso y no es así ellos tienen que enviar su ejecución presupuestaria y su propio presupuesto al consejo del municipio que es el que tiene entonces que velar porque ese presupuesto se ha aprobado y se ha ejecutado conforme a lo que manda la ley pero en el mismo consejo que es lo que señalaba Julián anteriormente si tú tienes un contralor que es propuesto por Terna al consejo al ejecutivo para su designación ese contralor no es designado por el alcalde y como él no está designado por el alcalde él no puede responder específicamente a los intereses del alcalde y lamentablemente lo que vemos Juan Bolívar y lo que critica el participante ciudadana es que lo que sucedió ahora hay alcalde que me llama yo voy con mi contralor al seminario oye yo le dije a uno pero como que tú vienes con tu contralor con tu contralor si es propiedad bueno avanzamos lamentablemente se terminó el tiempo y hay muchas cosas de que hablar pero será en la próxima así que muchísimas gracias Julián Roa presidente de la asociación dominicana de regidores y igualmente a Sucre Félix su director ejecutivo mucho éxito en ese seminario y felicitar una vez más a Juan Bolívar por ese premio tan merecido